Bueno amigos, amigas, vamos a recorrer un camino precioso, un camino hacia la liberación interior. Vamos con la ayuda del Espíritu Santo a tratar de cambiar esas ideas, esas actitudes negativas que hay dentro de nosotros mismos, sobre todo actitudes de oposición al perdonar. Cuando nos negamos a perdonar, pues estamos viviendo mal. No es fácil perdonar y decir yo voy a perdonar. No amigos, pero a mí me ha llegado mucha paz y mucha luz escuchando esto. Perdonar no es olvidar, perdonar no es necesariamente olvidar, perdonar es recordar en paz con la ayuda de Dios. Debemos recordar en paz, es recordar con amor y sin rabia, pero eso tiene que ser con la ayuda de Dios. No debemos programarnos diciendo, esto no lo voy a olvidar, o yo perdono, pero yo no voy a olvidar esto. Tampoco debemos sufrir creyendo, que si recordamos, no hemos perdonado. Qué maravilloso amigos, no hay que sufrir creyendo, que si recordamos, no hemos perdonado. Hay personas que por su manera de ser borran el pasado con facilidad. Otras personas tienden a archivar las ofensas. Pero son personas que con la ayuda de Dios vuelven a recordar, pero no recuerdan con rabia, sino que recuerdan con paz. Todo esto es con la ayuda de Dios. Entonces, perdonar no es reprimir o negar el dolor y la rabia. Fíjense amigos, somos humanos. Perdonar no es reprimir o negar el dolor y la rabia. Jamás logramos algo bueno cuando nosotros reprimimos eso. Cuando lo negamos, cuando voy a decir, no quiero que me venga la memoria. De una vez nos sentimos mal. Cuando llega un pensamiento negativo, de tristeza, de disgusto, y uno dice, ahora no, bravo. O lo disimula, o prendió el televisor, prendió el celular. Tenemos derecho, escuchemos esto, a llorar, a experimentar tristeza, desconcierto, disgusto. Nosotros somos humanos. Lo importante es no quedarse en esa rabia, en esa tristeza, en ese desconcierto, en esas lágrimas. Recordemos que la tristeza permanente no viene de Dios. Los frutos del Espíritu Santo son alegría, paz, comprensión. En el proceso del perdón, podemos con la ayuda de Dios ser capaces de cambiar esa tristeza, ese desconcierto, ese disgusto, en actitudes positivas. Entonces, perdonar no es reprimir, no es negar el dolor y el disgusto. Perdonar no necesariamente es olvidar, pero sí es recordar en paz, con la ayuda de Dios. Es recordar lo que pasó, pero con amor, sin rabia, y que se borre de nuestras mentes, de nuestros corazones, esa expresión, esto no lo voy a olvidar. Yo perdono, pero no olvido que a partir de hoy se borre para siempre, con la gracia de Dios, esas actitudes o esas palabras que hemos pronunciado. Y que con la ayuda de Dios vaya desapareciendo todo disgusto, toda tristeza y no más lágrimas, porque Dios nos ha perdonado a nosotros también. Amén. Bueno amigos, amigas, qué hermoso es, qué liberación tan maravillosa. Se logra cuando se comienza a perdonar, pero es con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la Virgen. Y vamos a escuchar esto, perdonar no es actuar con soberbia. Hay un cuento en el cual una persona grita con arrogancia, está bien, traigan a ese sinvergüenza y yo lo perdono. Le están diciendo a alguien que perdone, y la persona ofendida dice, está bien, bravo, fíjense, traigan a ese sinvergüenza y yo lo perdono. El perdón no es mirar al otro con altivez, con orgullo, con aires de superioridad, tampoco con un sentimiento de pesar o lástima que rebaja a la otra persona. Se le perdona, le voy a perdonar, pero quítelo de mi vista. Que no vuelva a molestar. El perdón es un acto de amor, de humildad, y no de orgullo ni de lástima. No somos mejores que nadie, y el perdón no nos hace merecedores de elogios, de aplausos. Por eso es que a los orgullosos les cuesta tanto perdonar o pedir perdón. Es importante mirar a Jesús cuando usted le ha ofendido, cuando yo le he ofendido. Y usted llega ante Jesucristo. Yo misma me he puesto de rodillas para poder leer esto sobre el perdón. Me puse de rodillas delante de Cristo, de Jesucristo. ¿Cuántas veces le ha perdonado Jesucristo a usted? ¿Usted tiene algo contra alguien? ¿Y usted se niega a perdonar? ¿O con rabia o con orgullo dice, ese que sufra, que sufra, que espere? No le voy a saludar por un tiempo. ¿Jesús ha hecho eso con usted alguna vez? ¿O lo hará, si usted se equivoca? Entonces, el perdón no es mirar al otro con orgullo. Yo si no, yo si no, mire, no tengo esos problemas. Dice San Pablo, no te creas tan seguro. Cuidado, no caigas. No te creas tan seguro. Cuidado, no caigas. Entonces, que al tratar de perdonar a alguien, no lleguemos con orgullo. Sino, miremos, yo pienso que para tener esa actitud, es importante primero estar con Jesús. Estar con Jesucristo. En silencio, y no una sola vez, sino varias veces. Y qué bonito preguntarle a Jesús. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Que nunca digamos, sí, voy a perdonar, ¿qué más? ¿Qué más me queda? No, jamás digamos ni pensemos así. Pensemos, Jesús. ¿Tú qué harías en mi lugar? Y también cuando usted o yo tengamos a alguien a quien perdonar, pensemos en aquello más grave. Que Dios nos ha perdonado a nosotros. Amén. Y qué hermoso es tratar sobre este tema del perdón, porque nos hace sentir libres de verdad. Se recupera la paz, la alegría, la esperanza. Y perdonar no es comunicarse necesariamente con la persona que nos ha causado un dolor. El perdón no nos obliga a comunicarnos ya con la persona que nos ha causado un dolor. No es en el momento. Hay que orar, hay que esperar, pero sin despreciar. Orar, esperar, pero sin despreciar. No es fácil decir, vaya, voy a ir. No, con la ayuda del Espíritu Santo, mirando la persona de Jesús. Y así llegaremos a lograr ese encuentro de una manera amorosa, amable y serena. Si usted se va a la primera, si lo obliga, que nadie obligue a otro. No es obligado. Es hablando con Jesús, con la Virgen, es leyendo la palabra. Es hermoso leer la palabra y darnos cuenta cuánto nos ama Jesús, cuánto le ha perdonado a usted, cuánto me ha perdonado a mí. Perdonar no es actuar con debilidad. Uno de los obstáculos más grandes para abrirse al perdón es que algunas personas lo identifican con la debilidad. No, yo no voy a perdonar, porque entonces me van a hacer otra y van a pensar que soy un tonto. La verdad es que cuando usted empieza a perdonar es cuando usted se siente fuerte y lleno de Dios. Se siente fuerte, alegre y lleno, llena de Dios, porque el Espíritu Santo va ocupando con su permiso las áreas que estaban ocupadas con el disgusto, con la rabia, con la tristeza. Las va ocupando el Espíritu Santo, entonces usted va siendo más alegre, más feliz, más optimista. Dios está ocupando el espacio, las áreas que ocupaba la tristeza, las lágrimas, el dolor. Más bien, debilidad es dejarse vencer por el odio, el rencor. En cambio, fortaleza es tener autocontrol. El perdón siempre nos eleva, nunca nos rebaja. El perdón siempre nos eleva, nunca nos rebaja. Y hay un ejemplo muy bonito de una persona, de un caballero de unos 28 años, que fue condenado injustamente. Alguien lo acusó injustamente, pero luego esa persona se arrepintió y fue, fíjense, lo metieron a la cárcel. Y tuvo la valentía de ir a decir, de declarar que era inocente. Y cuando esta persona fue y declaró que era inocente, la mamá del muchacho, que solo tenía 28 años, la mamá fue y le dijo a la persona, a la muchacha, Mira, te felicito porque fuiste valiente para ir a declarar que mi hijo era inocente. Hoy quiero decirte que él y yo te perdonamos, que no te vamos a cobrar nada, que te perdonamos, ni yo ni mi hijo te vamos a guardar rencor. Hemos sufrido, hemos orado, hemos sufrido, pero hemos orado. Y queremos decirte que no te guardamos rencor, que te hemos perdonado. Uy amigos, yo cuando leí esto me quedé asombrada. Seis años en la cárcel, un muchacho de 28 años, por una acusación injusta, falsa, pero con una mamá de oración y un hombre de oración como fue el mismo muchacho. Y allá en la cárcel se apegó más a Dios para poder decirle a su mamá, mamá, vamos a perdonar, vamos mamá, no hay nada en el corazón. Todo eso es con la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo y de la Virgen. Amén. Bueno amigos y amigas, qué hermoso ejemplo nos presenta el bambú, nos representa el bambú, ese árbol maravilloso. A veces somos demasiado duros con nosotros y con los demás. A veces somos perfeccionistas y entonces nos volvemos violentos y casi nos enfermamos. Nunca una persona perfeccionista será feliz. No será feliz porque será un crítico, criticando a cada momento, exigiendo, siendo intolerante, hasta consigo mismo. Entonces, dice, si quieres perdonarte, perdonar y sanar tu vida, admira el bambú, obsérvalo y aprende la lección que te da. Sobrevive a la fuerza de un ciclón y al poder devastador de un huracán. Porque este árbol, el bambú, se dobla cuando el viento sopla con fuerza incontenible. Su flexibilidad lo salva y ojalá te salve también a ti. Pobre de ti si eres muy firme, muy rígido. Yo no, como una ceiba, dice, como una ceiba. Hay que ser como un bambú, ese árbol que cuando viene la lluvia, no lo arrancan del piso. ¿Por qué? Porque él se dobla. Es decir, vamos a decir, la persona, una persona como el bambú, es humilde, es humilde. Por más que pase esto, lo otro, no lo arrancan de la paz, no le quitan la paz, no lo deprimen. Además, hay que ser buenos con nosotros mismos, sé bueno contigo mismo y aprende a ceder. No te lastimes siendo más exigente cada día. Según los estudiosos de la Biblia, un rasgo interesante de las parábolas de Jesús es aquel en el cual se refleja la condescendencia y la apertura de Dios. Por eso, yo no me había fijado. Este papá, que le pide, este hijo que le pide la herencia al papá, dice, el papá no amarró al hijo para que no se fuera, fíjense, sino que le dio la herencia que le correspondía. Toma, toma, llévate la herencia. Y el papá sabía, amigos, que el hijo iba a aprender cuando se fuera, por sí mismo. El papá no amarró al hijo. Usted no se va de aquí, usted va a amalgazar, ni amarró la herencia tampoco. Fíjense, amigos, tenemos que abrirnos a la gracia de Dios, la actitud de Jesús para contar la parábola. Dejó ir al hijo, el hijo malgastó la plata. El papá no amarró ni al hijo, ni al dinero. Es un Dios, Dios, es un Dios misericordioso, un Dios de amor. También, por el mismo motivo, el pastor busca la oveja perdida. Pero ahí queda el sitio para que se escape si quiere. El pastor busca la oveja perdida, la trae. Pero allí, si se vuelve a escapar, yo estoy segura que Dios lo vuelve a buscar. Por igual, el Padre nos ama a todos, manda la lluvia sobre justos e injustos, y hace salir el sol para buenos y pecadores. Flexibilidad amorosa y ausencia de todo perfeccionismo. Eso es lo que caracteriza a Dios, la misericordia de Dios. Entonces, no ser tan inflexible, tan duro, tan tirano. Pero con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, saber en qué momento decir sí, en qué momento decir no. Por eso es importante siempre preguntarle a Jesús, Jesús, tú qué harías en mi lugar. Jesús, tú qué harías en mi lugar. Y así, con la ayuda del Espíritu Santo, sabremos actuar sobre todo con amor, con pureza, con paz. Amén. Invitación al perdón No te acuestes con los malos recuerdos, porque así jamás lograrás saludar en paz al nuevo día. Deja que el ayer sea ayer. Perdónate y trata de empezar a perdonar de corazón. Perdón, porque en el perdón hay paz, esperanza y alegría. Ponte en las manos de Dios. Deja que su Espíritu te posea, para que seas capaz de cerrar, para que el Espíritu Santo sea capaz de cerrar las heridas que aún están abiertas y que tú no has podido cerrar. Así, si empiezas a perdonar, serás capaz de mirar a los demás con misericordia, de entender sus errores y dejar de lado el odio y el rencor. Y al hacerlo, te estarás amando a ti mismo y te estarás dando la oportunidad de disfrutar tu presente en paz. Toma conciencia de todos los daños causados por la culpa. Ábrete a las inmensas ganancias de un perdón generoso. El odio y el rencor son como un escape de gas, como un agujero negro, un desgaste de energía. Por eso, elige hoy, con la gracia de Dios, con la ayuda de la Virgen, elige perdonarte y perdonar. Deja para mañana lo malo que puedes hacer hoy. Ese acto de disgusto, ese disgusto, ese rechazo, ese reclamo, déjalo para mañana. Detente, reflexiona, cálmate, déjalo para mañana. Y mañana, ya sereno, con Dios, con la ayuda de Dios y la Virgen, déjalo para nunca, para nunca. Déjalo para nunca, nunca. Aquella persona, escuchemos un prisionero, en una cárcel de Chicago, decía, Hoy estaría al lado de mi esposa. Si no, si la hubiera escuchado cuando ella, tratando de calmarme, me dijo que sofocara la ira, que me tranquilizara, pues el médico no tenía la culpa de que yo estuviera enfermo. Entonces, no le hice caso. Fui a buscar al médico y lo maltraté. Estoy aquí, estoy aquí por unos días en la cárcel, dice, por unos días. Ya voy a salir, pero cuánto me arrepiento de no haber escuchado a mi esposa, de no haberme calmado y haber esperado. Entonces, qué importante es no actuar en el momento del disgusto. Esperar, pero no para cobrar después. ¿Saben para qué se espera? Para orar, para hablar con Dios, para revisar lo que Dios me ha perdonado a mí. Que hoy, amigos, ustedes y yo también, nos detengamos en silencio, a recordar. No para entristecernos aquellos errores nuestros, del pasado o del presente, que Dios nos ha perdonado. Piénselo usted. Yo también. ¿Cuánto le ha perdonado Dios a usted? ¿Y usted había negado el perdón a su suegra, a su esposo, a su compañero de trabajo? Esto es para orar. Deténgase, invierta un tiempito en usted y saldrá ganando. Y también ganarán sus hijos, su familia, ganará el mundo, porque el perdón cubre al mundo. Amén.